Ramoa estaba retrasado Kuchen Yelmeti Avanzando central En el medio está picando Marquetti Por atrás Vacas Abajo Córdoba Picando Morete Se caía Kuchen Morete Cerca Maradona Mal pase Gaitán Chazarreta Gaitán Ahí está Gaitán Insistiendo A ver Alves Hugo Alves Cerca de él está Perotti Buscando a Maradona Picando Alves Ahí arranca Maradona La marca de Riquelme En Boca ya aparece tirado por el medio Ramoa con el número 7 Habitualmente es volante ofensivo Ricardo Alves Ahí está Perotti No sirve ese balón En Boca Juniors Aparecen Perotti y Morete Más adelantados Maradona también Unos metros más atrás Muy cerca de este Ramoa Alves Krasowski Alves Buscando el centro Ahí Ramoa Saltará Krasowski El arquero ahí El arquero ahí Otra vez Daniel Carnevali Chazarreta Esperandío Esperandío Echelmeti Escuchen Chazarreta Chazarreta Bausa Mauso Le ganó Bausa Ahora Mauso Morete Ahí está Ramoa Buscando a Morete Córdoba Ficando Ramoa En el medio Engancha Perotti Buscando a Córdoba Se va el número 3 Está llegando Córdoba Llega Krasowski Ante Riquelme Riquelme Tuvo falta Adelantado Horte Muy cerca de Horte Aparece Marquetti Posteriormente Cuando ataca Rosario Central Quien trata de acercarse Es este número 10 Vacas Llevando Vacas Picando Horte Chazarreta Buscando a Dermetti Marcando Perotti Córdoba Perotti Cerca Alves Al piso Perotti Sigue el juego Alves Ruggeri Hugo Alves Cerca está Ramoa Krasowski Ramoa Hugo Falta El árbitro habla Con Chazarreta Por la infracción Anterior sobre Perotti Chazarreta está jugando De mitad de cancha Hacia arriba Enganchando Maradona Al piso La marca de Riquelme Estos vuelos Como vamos a ver Ahora de Maradona Hacen tan difícil Poder saber A ciencia cierta Cuando el jugador Tiene intención De tocarlo Y cuando no Perotti Sigue Perotti Marcan dos Marquetti Picando Horte Horte Picando Vacas Se va Horte Buscando Chazarreta Ahí llega Ahí está El número 11 Le pegó Mal Estaba Vacas En la puerta Del área Solo En este buen Contraataque Que sacó Rosario Central Encontrando Muy adelantado A Boca Juniors La oportunidad Era más importante De lo que Puede significar Su final Marcando Germetti El número 4 Es Germetti Buscando a Bausa Ahí Chazarreta Buscando al número 8 Gaitán Ramo A Buscando a Perotti Está picando Morete Llegando Ramo A Riquelme Marquetti Se le fue Alves Ahí Maradona Esperandío en la marca Insiste Alves Córdoba Arrancando Maradona Maradona buscando a Ramo A Muy largo Activo Activo Maradona Uno de los más activos De Boca Juniors En un partido equilibrado Parejo En donde se hace Bastante difícil Poder precisar Las marcaciones Por la rotación Casi permanente De los hombres Que comienzan Trabajando en mitad De terreno Pero posteriormente Van hacia los costados O avanzan Buscando el campo adversario Gaitán Cerca Vacas Grasowski Chazarreta Gaitán Buscando a Marquetti Llegó Vacas 0 a 0 El número 10 es Vacas Hugo Alves Grasowski Perotti Cobró falta el juez Buscando a Perotti Marcando a Riquelme Perotti Me tocó Gaitán Llega el juez Ubicando a Alves A 0 a 0 Hugo Alves Ahí va Perotti Buscando a Grasowski Ahí le quedó Grasowski Con la zurda Maradona Gaitán Ruggeri al piso Marquetti Germetti Picando a Orte Y Chazarreta Atrás Vacas Buscando a Orte Llega el número 7 Buscó a Orte Por atrás Ahí el cabezazo El arquero quedó Vacas y Chazarreta Se lo perdieron También Marquetti Estaba cerca Sigue Marquetti No llegó Aquí va El centro pasado De Orte Rodríguez que sale Cuando ve que entra El adversario se queda Pelota que le da Prácticamente en la cara Y pasa entre las piernas Del jugador de Central Que ingresaba por el medio Contraatacando Muy bien Rosario Central Agarrando Desarmada Una línea de fondo De Boca Juniors Y llegando Con más peligrosidad Que el local Un partido Que por momentos Amenaza con ser muy bueno De acuerdo con la velocidad De desplazamiento De los hombres Y de la pelota Y por momentos Amenaza con quedarse En el tránsito lento Del medio campo Cero a cero Ahí está Orte Cerca Pausa A ver quién le pega Parece Orte Sí Ahí va Le pegó Orte Félix Lorenzo Orte Número 7 Alves Esperan Dío Saltará Córdoba Hugo Falta Roger Mauso Hugo Alves Perotti La falta La cometió Riquelme Alves Alves Mauso Sigue Perotti Alves Buscando Krasowski A Maradona Alves Sacará Riquelme Gaitán Cerca Marquetti Buscando Vacas Al piso Vacas Habló el juez Con Alves Ahí está Vacas Número 10 Llegando Gaitán Cerca Chazarreta Le pegó el 8 Pausa Gelmeti Sigue Gelmeti Estando el centro A Marquetti Tocó Orte Insistimos Lo tiene apurado Rosario El centro de la boca En el área Sale bien y rápido Por los costados Y después Reciende allí Lanza el pelotaje 0 a 0 Señor número 2 Escúchenlo Ahí va el envío Buscando el cabezazo Por atrás El arquero Ninguno llegó Ramo va Arrancando Maradona A Ramo va Sigue el número 7 Marca Esperanvio Está pidiendo Perotti 0 a 0 Ahí Perotti Va Perotti Le pegó Buscando el centro Hugo Alves Córdoba Riquelme Acas Krasowski A ver Alves Acas Riquelme Chazarreta Esperanvio Pausa Pausa Llegaba Perotti Carnevali Cuchen Gaitán Macas Gaitán Chelmeti Picando Orte Córdoba Ganó el 3 Alves Ahí Morete Ramo va Esperanvio Y Maradona Escuchen Alves Solo Perotti Sigue Alves Picando Maradona Bacas 15 minutos De la primera etapa 0 a 0 Bacas Picando Bausa Lo busca Bausa Ruseri Ramo Gaitán Krasowski Mauso Sigue el juego Córdoba Alves Córdoba Ruseri Ruseri Goussop Esperanvio Orte Bacas Chazarreta Buscando Marquetti Alves Perotti Rosario Central Ha marcado Y muy bien Dos cosas La subida De Gielmeti Por la derecha Que no siempre Es controlada Como corresponde Por la gente De Boca Y el desprendimiento De Bausa Cuando la pelota Es precisamente Jugada por Gielmeti Para ir a buscar Por el otro lado Escuchen Vacas Gielmeti Vacas Esperanvio Dicando Orte Lo busca Hugo Alves Krasowski Maradona Buscando Morete Bausa Riquelme Marquetti Perotti Dicando Morete Sigue Perotti Engancha Número 11 Koko Kuchen Ahí Maradona Atención Sigue Maradona Le quiere pegar Le pegó El número 10 El arquero Llegando Ramoa Carne Bali Le mató muy bien El efecto A esa pelota Carneval Y le iba a pegar Justo antes De llegar al cuerpo Ahí está Maradona Haciendo la jugada Esa pelota Va a pegar en el suelo Antes de llegar al cuerpo Y entonces El arquero Mata el efecto Y después retiene Vacas Gaitan Vacas No le pudo pegar El 10 Gaitan Faltantes Hay zonas En donde Se hace un poco Más difícil jugar Precisamente allí Donde va a poner ahora La pelota Mous Es un lugar Donde va a haber Muchas imprecisiones Choque Y fricciones En los laterales Como habitualmente Sucede en muchos Campos argentinos Se puede transitar Con mayor rapidez Y facilidad Engancha Hacia adentro Maradona Buscando a Alves También está La Ramoa Muy buena jugada De Maradona Que en vez de habilitar Para el otro lado Por posición adelantada Engancha Hacia adentro Y después Con la cara externa Levanta esa pelota Con efecto pasado Antes que intervenga Ramoa Viene el deporte Perotti Dejando a Perotti Córdoba Cero a cero Dejando a Perotti Llega el once Para el centro Ahí Kuchen Germetti Chazarreta Marquetti Esperandío Hubo falta Sí La falta La cometió Ramoa Gelmeti Orte Insiste Número siete Ubicando a Orte Cero a cero Deja su lugar A Gelmeti Por atrás Bausa A Gelmeti Vacas Marquetti Bausa Va por atrás Buscando el cabezazo Ramoa Gelmeti Kuchen Riquelme Bausa Buscando a Chazarreta Ruggeri La marca Hugo Alves Maradona 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 Marcan dos Marcan dos El Kelme Esperandío Maradona Esperandío Marquez Este picando Sale Mauso Alves Perotti Sigue Perotti Sigue Perotti Chazarreta Chazarreta Abuso Amorete Maranona Maradona Amoreste picando Buscando a Perotti Revolución a Morete Por atrás Ramoa Chazarreta Vacas Riquelme Krasowski Picando Morete Krasowski Ramoa Morete Maradona Llegando al número 10 cerca Ramoa Kuchen Chazarreta Gaitán Riquelme Perotti en la marca En el piso el hombre de central Gaitán Alves En el suelo está el marcador de punta De Rosario Central La posterior protesta de Bausa De Gielmetti, de Esperandío Por la jugada de Perotti Sale el balón jugado hacia el lateral Van los dos a chocar fuerte Perotti casi trata de defenderse Y por defenderse golpea al adversario Un estado del terreno Que es propicio para este tipo de encontronazos Y que facilita el desplazamiento de los hombres Por el terreno Cuando se arrojan al suelo Con tal de recuperar la pelota O de trabar la acción del adversario Insistimos, un partido que sigue siendo parejo Boca impreciso en la llegada De pronto quiere explotar Con más velocidad Que la aconsejable La entrada de Morete O de Perotti Y en consecuencia Los pelotazos de 15 o 20 metros No alcanzan Para lograr un efecto positivo En una gestión de ataque Por su parte del adversario central Que había insinuado entender E interpretar convenientemente El contraataque saliendo rápidamente De mitad de cancha De pronto comienza a quedarse En la imprecisión De un traslado Que no compromete a Boca Juniors Allí vemos Dolorido a Diego Maradona Están 0 a 0 Es la primera etapa Se levantó Riquelme Amarilla Perotti Sigue Riquelme Pausa Mauso Alves Abel Ramoá Córdoba Mauso Krasowski Hugo Alves Se le fue a Perotti Riquelme Bausa Kuchen Bausa Chazarreta Maradona En el piso está Krasowski Como no falta el juez Krasowski Dejó Mauso Vamos Mauso Orte Maradona A Morete Atención Morete Engancha el 9 Otra vez Al remate Perotti No alcanzó a dominar Morete Cuando quiso bajar Esa pelota Los jugadores de Boca Protestan Porque entienden Que Carnevali Desvía Sobre el travesaño Allí va el balón Una pelota que sigue Muy rápida Y ahora viene La amonestación Para Chazarreta Bausa Vacas Picando Riquelme Ahí está Llegó Chazarreta Insiste Número 11 Buscando Vacas Chazarreta Riquelme Orte Laitán Otocomo Auso En la medida En que los jugadores No traten De aprovechar Con mala intención La velocidad Que brinda Un terreno Mojado Y resbaladizo Esto puede andar Bien Pero atención Que Puede adivinarse Cierta mala intención En alguno de los jugadores Al poner la pierna Y esto le puede Complicar No solo el panorama Al árbitro Sino que puede producir Lesionados Irrealmente graves Ahí Orte Ahí Bausa Orte A ver si le pega Le pegó Otra vez Laitán Nos tocó Maradona Cero a cero Otra falta Orte Orte Vacas Bausa Parece Orte Cesarreta también Van los dos Pasó Le pega Orte Tiro de esquina Otra vez Orte Los dos centrales De Rosario Suben a buscar El cabezazo Va Orte Ahí buscando El centro Mauso Chazarreta La marca de Mauso Mano por el juez Boca destina Al menos lo hizo En esta última jugada A quien ven ahora Con la pelota A Alves En la marcación De Bausa Mientras que Krasovsky Toma la subida De escuche En el número dos Ahí Marquetti Chava Laitán Cerca de Marquetti Ahora Vacas Va Germetti Picando Marquetti Esperandío Chazarreta Buscando Germetti Ruggeri Cerotti Arranca Perotti Le cometió falta Esperandío Maradona Morete Falta antes Maradona buscando Morete Va a la área Atrás quedó Córdoba Mano Germetti Carnevali Bausa Se le va lejos Marquetti A Ruggeri Y de pronto Le aparece Hortes Por el medio Entonces tiene que cambiar El número dos De Boca Krasovsky Picando Morete Picando Maradona Buscando Morete Ahí Morete Atrás Maradona Alves Sigue Alves Hugo Riquelme Muy bien El tres Esperandío Buscando Germetti Orte Sigue Orte Pero falta de Moussa Moussa cometió la falta Y después levantó las manos El que primero Cruza mal su brazo Allí es donde se comete La infracción Posteriormente ya no Germetti Chazarreta Chazarreta Empezando por atrás A Bausa Alves Bauso Ruggeri Ramo Ramo Pasó de largo Krasovsky Moussa Buscando a Córdoba Morete Buscando a Córdoba ¿Qué dirá Morete? Marquetti No cometieron falta Indica el juez Esperandío Chazarreta Piscando a Bausa Chazarreta A ver Alves Buscando a Perotti Perotti Entró bien Sigue Perotti Cerca Ramo Cerca Morete Perotti al piso Krasovsky Al centro Orte Vacas Vicando Marquetti Córdoba le ganó a Orte Por puesta de espaldas A la pasada Esperandío Bausa Ahí están Mauso Y le explicamos Cuando sale La entrega de Orte Orte quiere buscar La posición de puntero Derecho Y allí a los manotazos Con Córdoba Este terminó Enganchándolo Del cuello Para tirarlo al suelo Ambos estuvieron Con los brazos Manoteando Tratando de encontrar El espacio Para poder seguir Germetti Al centro Se había ido Últimos minutos De la primera etapa 0 a 0 Marasona Marcando Esperandío Le tocó bien Vacas Faltantes Alves Alves Moussa Ruggieri Llegando Marquetti Antes falta Krasowski Krasowski Marquetti Rápidamente Ahora Gaitán Gustando Marquetti Llegando Orte Offside Alves 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 Marquetti Marquetti No vale Muy cortado Este juego Riquelme Esperandío Abel Abel Alves Al piso Maradona Gaitán Lo tocó Abel Kuchen Esperandío Un humano Vacas 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 El sister Número 5 Maradona Cerca Perotti Ramoa Ramoa Buscando Morete Pero mal Gelmeti Otra vez Chazarreta Picando Bausa Ramoa Mauso Kuchen Ramoa Cuando se soltó nuevamente Bausa Como lo estuvo haciendo Muy repetidamente En los últimos 20 minutos Maradona fue a buscar el hueco Que dejaba libre Ya que no hubo relevo En esa oportunidad Por parte de la gente De los áreas centrales Allí recién se animó Boca Juniors Inteligentemente A tratar de conseguir Una ventaja Ante el adelantamiento Del segundo marcador central Visitante Que lo hace Con una seguridad absoluta Tratando de fortalecer A su equipo En gestión de ataque Cero a cero Alves Maradona Gaitán Vacas Marquetti Chazarreta Picando Marquetti Orte Gelmeti Chazarreta Vacas Buscando a Riquelme Esperandío Riquelme Esperandío Bausa Moussa 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 Krasovsky Aplaudí a Perotti El pase fue muy largo Moussa Vacas 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 Chicando Orte Chazarreta Orte Vacas Buscando Orte La marca La marca de Moussa La marca de Moussa Marquetti Ahora Chazarreta A Marquetti Córdoba Córdoba Cuchen Germetti Marquetti Ruggieri Alves Vesdí a Perotti No lo vio Chica Lasauki Chicando Ramoa Lo busca Germetti La marca Ramoa Chicando Morete A Perotti Es Gerandío Maradona Perotti Maradona Ahí está Girando Como puede Alves Otra vez Maradona No lo falta El juez Insistimos No siempre Maradona Es tocado Es derribado Y si muchas veces Maradona Cae sobre los adversarios Con su cuerpo Cero a cero Cero a cero Ahí está Maradona Se va Perotti Es Carneval Es difícil Es difícil para Carneval Y él va a ir a buscar Sobre su primer palo Va Se pegó Maradona Se pegó Maradona Ya lo vieron Escuchen Chazarreta Es periós Es periós Es periós Maradona Cobró falta Cobró falta Así es Córdoba Así es Córdoba Ramo Marquetti Córdoba Celmeti No tiene apuro Esperandío Celmeti Esperandío Arquetti Alves Tiene Alves Esperandío Ponle fuerte Alves Escuchen Orte Vacas Chazarreta Picando Marquetti Lo busca Ahí Marquetti Le ganó Hugo Alves Chazarreta Orte Chazarreta Orte Esperandío 44 Vacas Chazarreta Celmeti Cuchen Bausa Riquelme Amarquetti Gaitán Gaitán El Kelme Ruceri Arranca el 10 Se lo va Esperandío Amarco Amarca Amarca También estaba Ahorpe Perotti decía que lo habían tomado Abicando Abicando Alves 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 Al centro Córdoba Abicando Alves Ahí Alves Perotti Sigue Perotti El arco solo El rebote Quiso pasar por el lado de la raya Esa explicación que da Perotti Se la da a Alves Observen ustedes La boca del área chica Alves Levantando sus brazos Y Perotti A él le da la explicación Por qué no entregó hacia atrás Y si prefirió Después de Amarar Entrar muy cerca del primer par Gaitán Ruggeri Morete Córdoba Final de la primera etapa En el estadio de Boca El local Y Rosario Central Igualan al cabo De los primeros 45 minutos Cero a cero Marquetti Vacas Gaitán Esperandío Bicando Chazarreta Ruggeri ¿Bausa? Krasovsky Bausa Vacas Gaitán Riquelme Gaitán Ubicando Bausa Cambio Buscando Norte Chazarreta Insiste, ¿eh? Ahora Mouso Ganó Mouso Córdoba Córdoba Alves Luzeri Buscando Perotti Córdoba Hubo falta Maradona Arranca Diego Buscando Perotti Maradona Tocoyo el metí Perotti Sigue Perotti Engancha el once Cerca hasta Morete Gelmeti Esperandío Marquetti Ruggeri Arranca Maradona Atención Maradona Sigue Cerca Morete Sigue Maradona Buscando el medio Llega Ramoá Mouso Mouso Córdova Y de Monete Córdova Riquelme Mouso Vacas Riquelme Vacas Mouso Boca En la iniciación Del segundo tiempo Mantiene más abierto En la derecha Ramoá Morete Por el medio Se abre Perotti En la izquierda Y por ese mismo sector Sube Maradona Pausa Morete Maradona Picando Morete Lo busca Sube Morete Atención Está habilitado Sigue Morete El arquero Una gran jugada De Maradona Pone una pelota A espalda De los centrales Aquí está Para Morete La va a adelantar Mucho Morete Y muy bien Carnevale Que salió Hasta el borde Del área Sabiendo que No podía dominar El balón En ese sector El número 9 De Boca Juniors Una de las mejores Oportunidades Que se presentara En el partido Hasta el momento Para cualquiera De los dos 0 a 0 Ruggeri Orte Marcando Perotti El peran Dio Bacas Riquelme Marcando Alves Riquelme Bacas Chazerreta Buscando a Marquetti Ramo A Marquetti Aitán Como que era falta Sigue siendo equilibrado El partido Por supuesto Sin haber marca personal Sobre Maradona Sino que Se lo trata De tomar en zona Cuando este Entra más En contacto Con la pelota La boca Se produce Un cambio De ritmo Y se gana En precisión Para la llegada Marquetti Riquelme Chazerreta Esperandío De escuchar El espacio vacío A espaldas De Baus Esperandío Venga Morete Chazerreta A central Le falta Decisión Para cambiar El ritmo De mitad De cancha Hacia arriba Y ahí están Picando a Orte Ahí va Orte Cero a cero Segunda etapa Ese es Orte El visitante De pronto Se queda Adormecido En el rectángulo Que forman El grandío Ahí están Batas Y Chazerreta Ahora más atrasado Alves Mouso Buscando a Morete Escuchen En la falta Ubicando a Alves Mouso Buscando a Córdoba Orte Escuchen Gaitán Buscando a Orte Gaitán Buscando a Orte Mouso Rodríguez Bicando a Morete A Córdoba Ahí Morete Engancha Morete Al piso Ubicando a Córdoba Llega Perotti Él quiere Va Perotti Le pega buscando a Maradona El arquero Se leíba El remate Gol Llega Morete Gol Gol De Boca De Boca Morete Boca Juniors 1 Rosario Central 0 Carlos Morete Muy buen cabez El caso de Carneval El caso de Carneval Y gol de Morete La imagen del número 9 Que buscaba el gol 1 a 0 Ahí está Maradona 8 minutos y medio En la segunda etapa Ahí está el gol Morete Morete Oportuno Chazarrete Vacas Mucha línea Hubo falta Ahí está Perotti Ramo A Alves en la marca Ahí está Riquel En el primer plano Del número 3 Pidiendo que se apuren No le da el balón Riquelme Gaitán Krasowski Chazarreta Arrancando Boca Por Perotti Picando Morete Perotti Chazarreta Buscando a Orte Córdoba Ruggeri Córdoba Córdoba Morete Córdoba Buscando a Ramoá Pausa Germetti Maradona Mal pase Sigue Maradona Solo Morete Atención Buscándolo a Morete Es el arquero Mucho más rápido Boca En la llegada Para producir inquietud En el fondo De central Allí va La cortada De Maradona Y el salto De ambos Morete Y Carnevale Llegó otra vez Maradona Atención a la jugada Muy suelto Maradona Que realmente Está pesando En el desarrollo Del partido Y tirando la balanza En favor De Boca Junio Central todavía No puede Después de equilibrar El encuentro Llegar con profundidad Abusa a veces El pelotazo Buscando a Orte Insinúa Una buena salida Con un prolijo Manejo De la pelota A la mitad De la cancha Pero después Se ve quebrado Cuando trata De adelantarse En el campo Por falta De decisión Y cambio De ritmo A la boca 1 a 0 Orte Gaitán Riquelme Por una falta Creo que si Central Se animaría A un poco más Si tuviera mayor decisión La cosa Podría cambiar No llegó Morete Bausa Llegando Vacas Buscando a Orte Orte al piso Llega el juez Marcó penal 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 Llamo a la estación Para Rugger Y por protestar Se lo come Alves Se lo come Alves Ahí van a ver ustedes No se puede discutir Orte adelanta Justo la pelota Alves no quería Derribar a Orte No lo iba a hacer allí Precisamente En ese lugar Va a la pelota Pero la pelota Le es adelantada Por el adversario En el momento Que él va a cruzar La pierna Y se va a llevar Por delante El cuerpo Del delantero Observe la posición Del árbitro No cabe ninguna duda Gana Boca 1 a 0 Atención Bausa Rodríguez Bausa Se pegó Gol De Rosario Central Bausa De penal 1 a 1 Con total y absoluta Tranquilidad Bausa Va a llevar esa pelota Rodríguez Lo estaba mirando Atentamente Aquí tenemos al arquero Allí viene El encargado del remate Y con derecha Cara interior Del pie derecho Pone la pelota Sobre el palo izquierdo De Rodríguez Este amagó Ir para ese lado Eligió después el otro 1 a 1 Krasovsky No puedo darles Mauso Rugeri Córdoba Rugeri Krasovsky Córdoba Ramoá Kuchen Ester Andío Yelmeti Orte Rugeri Maradona Arrancando Picando Moreta Ahí lo busca Entre dos Llegando Moreta Riquelme Se queja Moreta Vacas Arcando Ramoá Riquelme Esperandío Riquelme Solo Chazarreta Ganando Ramoá Ahí va el número 7 Cerca Maradona Ramoá Maradona Picando Moreta Estasano Perotti Como falta Ahí está Maradona Ahí está Maradona 1 a 1 Maradona Perotti Parece para el número 10 Sí Ahí va Le pegó Maradona Otra vez Rugeri Le pegó Sale el rebote Allí viene Rugeri Le pega de primera Tratando de buscar el arco Cuando se adelantaban Los últimos defensores De Rosario De Central Córdoba Cerca Alves Córdoba Es posible que ingrese Pazucci En boca Corte Enrique Riquelme Pausa Marcando Morete Pausa Se le fue Morete Riquelme Ahí está Pasucci Efectivamente Como dijo Enrique Macaya Márquez Rugeri Chazarreta Buscándose el meti Chazarreta Y Vendrá el cambio A Bacas Y Cava Gaitán Morete Sigue Morete Esperando Y yo falta El 4 Marca El relevo Perotti Sigue Perotti Al piso Falta Ubicando Hugo Alves Ahí está Pazucci Va a ver El cambio El cambio central Se va Alves Ingresa Pazucci Hugo Alves Aquí Perotti Perotti Es Es Pazucci Ubicado Perotti 1-1 A Perotti Le pegó Ahí quedó el remate Alves Alves A ver Y observen Qué peligrosa es esta jugada Allí va el envío al área No le puede dar bien Alves Jugada de gol provocada por un tiro libre Allí va el remate Morete Arranca Marona Chazarreta Alves Mouso Pazucci Solo Perotti Pazucci No hay cambio aquí en Rosario El 15 Es Maladot Es delantero Pazucci Perotti Maradona Perotti No puede enganchar Se enredó Pazucci Otra vez el 13 Buscando el centro Buscando Alves Ahí está el número de Marquetti Por las manos de un comisario deportivo Va el cambio Va el cambio Ingresa el número 15 Maladot Se va Marquetti Aquí lo vemos Otro cambio El central El central Uno a uno está en encuentro Ubicando a un comisario deportivo Ubicando del Meti Ahí es el Meti Está hablando el juez Amonestación a Córdoba Con Córdoba lo amonestó Chazarreta Chazarreta Maladot Al piso La primera jugada le cometieron falta Ubicando Orte Ubicando Orte Y Vacas Después Vacas Chazarreta Sube Bausa Buscando Orte Ramoa Picando Morete Morete Está solo Insiste Se va Morete Atención Buena jugada Buscando atrás Ramoa Justo se le sacaron el remate Perotti Bueno Muy buena La jugada de Morete Que arrancó solo Luchando contra tres adversarios El grandío Que trató de tomarlo De la mitad de la cancha Se fue hasta el fondo Tocó bien hacia atrás Viene el rechazo Y posteriormente Un remate cruzado Sobre el palo izquierdo De Carnevale Pasucci La marca Va al número 13 Cerca está Maradona 1 a 1 Maradona Abajo indica el juez Maradona Buscando a Perotti Buscando a Perotti Engancha a Perotti Buscando a Morete Ahí Morete A Ramoa Sigue Ramoa Córdoba Apurando Boca Va a Córdoba Buscando a Alves Y a Maradona El cabezazo Se lo perdieron Entraban todos Para cabezar Aquí viene El centro pasado Va a saltar Carnevale En el área chica Lugar en donde No puede ser cargado El arquero Precisamente La reglamentación Allí lo marca Salta Maradona Por atrás Salves Va a ingresar El número 14 Palma Ingresa un volante Lleva otro volante Pese a ese número 11 Que ustedes veían En la tarjeta Ahí está Ingresa Palma Con el número 14 Se va un poco más adelante Vacas por el medio El encuentro está 1-1 Brazo Buki Buscando a Perotti Enrique Palma Maradona Enganchó Girando Maradona Devolución de Morete Tocó Bausa Bien cobrada La falta por el árbitro Hubo obstrucción Cuando Maradona Después de haber tocado Fue a esperar la devolución El árbitro dejó seguir A ver si Maradona podía De todas maneras Conseguir la pelota A ver que había quedado Desubicado Después Sancher Pasucci Al centro de Pasucci Buscando a Morete Por atrás Trasovski Córdoba Llega Córdoba Al centro Buscando a Morete Alves Maladot Horte Gaitán Causa Alves A Córdoba A Córdoba Mauso Córdoba 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 Ramo A Ramo A Gaitán Se está quedando Refugiado Peligrosamente Refugiado En su propio terreno Pasucci Pasucci Perotti Perotti Ramo A Perotti Riquelme Perotti Al piso Al piso Perotti Ubicando Perotti 1 a 1 1 a 1 Bausa Bausa Alves Krasovski Córdoba Córdoba Va a buscar Córdoba Cerca Maradona Alcalde Maradona Córdoba Maradona Zermetti Avión Zay Volcando Yelmeti Kuchen Buscando Palma Arramoa Buscando Poniendo Yelmeti Salen Arquero Otra vez Kuchen Buscando Perotti Pasucci Mapasucci Perotti Sigue Perotti Riquelme Maladot La marca de Krasovski Fuerte Ese es Vacas Este es Palma Maladot Se la ganó Diego Se va Lo marcan 2-3 Picando en velocidad Atención Sigue Maradona Se cometieron falta Uno a uno Ubicando Pasucci Perotti Perotti Maradona Morete Ramos Dentro del área Va Pasucci Buscando Allí va El envío Ruggeri Entraba Por atrás Alves También Junto A Ruggeri Ahí llegando Alves Boca Juniors Está ganando A Rosario Central Dos a uno Arranca otra vez Morete Dejando a Panadona Devoluciona Morete Atención Salen arquero Morete Al piso Morete Dice que no el juez Aquí Morete Tenía que haber seguido En la maniobra Tenía todas las posibilidades De alcanzar el gol Pensó más en el penal Que en el gol Se quedó sin el gol Y sin el penal Decíamos Rosario Central Se estaba quedando Peligrosamente En su propio terreno Y si bien Boca no había elegido El mejor camino Adelantando Permanentemente A toda su gente Está creando En situaciones Como para Asegurar Un marcador En su favor Dos a uno Gana Boca Ubicando Perotti Sí Ubicando Perotti Ahí va el centro Marcando Palma Ubicando Orte Salió Mauso Ahí Mauso Buscando Ramoa Buscando Maradona Ahí lo busca Maradona Solo offside Buscando Perotti ¿Espera Andío? ¿Bausa? ¿Cómo se haría? ¿Riquelme? ¿Bausa? ¿Gaitán? ¿Cómo falta ahí? ¿Vacas? ¿Palma? Ramo A Alves Maradona Está picando Morete Sigue Maradona Al piso Maradona ahora sí encuentra muy propicia la oportunidad Para aprovechar como corresponde la zona de aceleración Tres cuartos de cancha Al ingreso al área Allí cambia ritmo Pica y gana Perotti Alves A Perotti Le pegó Riquelme Cerca Mausa El que cubre es Ruggieri Mauso Rodríguez Está ganando Boca 2 a 1 En los últimos minutos Gaitán Gaitán Marcando Krasowski falta Acá Maladot Se va Vacas Cerca Maladot Vacas al piso Veamos Veamos quién le pega Está pidiendo a Orte Número 7 Ahí está Rodríguez También está Palma Esa es la barrera Hablando Bausa La Palma Le pegó Gol De Rosario Central Palma Boca Juniors 2 Rosario Central 2 Palma La pica bien abajo Una barrera de 6 jugadores Rodríguez tirado sobre el otro costado La barrera está haciendo el calo La pelota pasa sobre la barrera Y llega clavada En el ángulo superior derecho de Rodríguez Que por supuesto Orientado Desde el otro lado No podía nunca llegar A tomar contacto con esa pelota Aquí va El envío Chanfleado Y un balón que entra Por el ángulo superior derecho de Rodríguez Por el ángulo superior derecho de Rodríguez Por el ángulo superior derecho de Rodríguez Y un balón que entra En el ángulo superior derecho de Rodríguez